De los cueros, oye lobo, que nota Y el sentimiento, de los ventas ríos, que se rumbe al Estaba, volumen 11, vaya Contigo yo aprendí, a querer sin condición Contigo yo aprendí, a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí Ay negrita de mi amor, yo no sé lo que pasó Ay negrita de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo que nada Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo que nada Recuerdos, solamente recuerdos Y de tu inmenso amor, porque donde hubo fuego, vamos a Contigo yo aprendí, a querer sin condición Contigo yo aprendí, a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy, te olvidaste ya de mí Ay negrita de mi amor, me dejaste ya de mí Ay negrita de mi amor, yo no sé lo que pasó Ay negrita de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo que nada Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo que nada No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De día te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De día te voy mirando, de noche te voy soñando Otra vez su venadero, como a ti te gusta Oye curioso, lo que no Ay mamá